El Congreso de la Nación Hay un pueblo que siente Decididamente una desazón enorme No hay duda Que eso ocurra en nuestro país En nuestras provincias Los que vivimos cerca De las viejas almacenes de barrio Que frecuentamos pymes Pequeñas medianas empresas, comercio Somos testigos de un profundo Desasosiego Enorme frustración En la República Argentina Creo que hoy El oficialismo tuvo la oportunidad enorme De ponernos a nivel de la ciudadanía Para ver cómo resolvíamos Algunas cuestiones que hoy Decididamente interpelan Decidamente a nuestro pueblo Y esto, presidente Tiene un correlato cierto La crisis energética En la Argentina fue fabricada Tiene que ver con el decreto 134 Del 16 de diciembre del 2015 Del ex Ministro Aranguren Que cuando charlé con él En la comisión le manifesté Que me parecía que no estaba Enfrente de un ministro de la Nación Sino estaba Enfrente de un empresario Que estaba defendiendo sus intereses Se lo dije en la comisión En aquel momento Y obviamente Aranguren vino a hacer lo que hizo Con este decreto No hay duda Que estamos Viviendo Una estafa De la crisis energética En la República Argentina Una estafa Aquí se ha dicho Lo dijo Kicillof Transformar en pesos En dólar El costo de energía En la Argentina Y en nuestras provincias La energía Presidente Es un derecho humano Dejó de serlo Es una absoluta mercancía En la República Argentina El dolor De muchísimos hogares Humildes En la patria Donde se le corta La energía Porque no la pueden pagar Donde Se deja Sin derecho Humano A la energía A miles y miles De argentinos Y nosotros Enterrianos Dejó de ser La energía Una herramienta Del desarrollo económico Presidente Por eso Las pymes Actividades Como en el caso Nuestro La actividad madera Que es el otro dependiente Hoy están sufriendo Decidamente La posibilidad De cerrar De que gente Quede en la calle No hay duda Que el oficialismo Hoy No escucha al pueblo Aquí en este congreso Al contrario Está de espalda Al pueblo Más Uno siente Como que hay una burla Hacia nuestro pueblo Se le engaña Permanentemente Porque esto Del decreto 134 Generó Y lo que hizo Anguria En generar La necesidad De un cambio Que luego No sucedió Que fueron Tarifazos Sobre tarifazos Evidentemente La oposición Ha estado A la altura De los acontecimientos Presidente Ha presentado Un proyecto Para que se trate Decididamente En este racinto Inclusive Se han sido Burladas Las entidades Que tienen que ver Con resguardar El derecho 42 De la construcción Nacional Que es la defensa Del consumidor Que manifiesta Muy claramente Que tiene que ser Razonable Un servicio Como el servicio Eléctrico En la República Argentina O el servicio Del gas Han sido Burladas Los encuentros A lo largo Y los anchos Del país Porque no son Vinculantes El ministro Aranguren Primero Después Los ministros Sucesivos Se han burlado De las asociaciones De defensa Del consumidor En la República Argentina Una pena Absolutamente Una pena Y además Han incumplido Con el artículo 42 De la Constitución Nacional Evidentemente Hoy Era una oportunidad De ponernos De acuerdo Para retrotraer Los precios De la energía Eléctrica En la República Argentina Para generar Actividad Y confianza En las pymes En las pequeñas Empresas En las economías Regionales Presidente Creo que Lamentablemente Una vez más Este congreso Que empezó El primero de marzo Cuando vino el presidente Dar el mensaje De apertura Y perdió Más de un mes Para tratar Este tema Y además Hoy Nunca lo vi En este congreso Hace 8 años Que estoy Los diputados Y diputadas Paradas Al lado de la banca Como una burla No a nosotros Los diputados Que estamos Queriendo Tratar estos temas Sino al pueblo Argentino Al pueblo Argentino Por eso Presidente 30 segundos más Tengo Presentado un proyecto Con los diputados Correntinos En 1996 Del 2018 Para promover Una tarifa Diferencial De reducción Del 50% Del valor Del megavatio Para las provincias Entre Ríos y Corrientes Como generador De energía eléctrica Y que realizan Aporte al sistema Eléctrico nacional Como título Para terminar Presidente Le solicito Que usted Como parte Del oficialismo De la República Argentina Y el presidente Macri Que ha mentido Más de una vez A los argentinos No sigan Con los ajustes Que hoy No solamente Dañan A la familia Sino dañan A la producción De la República Argentina Muchas gracias Gracias señor diputado